Situamos el cursor en el origen para crear el esqueleto, mayúsculas más S, cursor to center, mayúsculas más A, armature single bone. En la pestaña objeto le cambiamos el nombre por esqueleto. Entro en modo edición. Es muy importante mover el primer hueso en modo edición para que el origen del esqueleto no se mueva. En la pestaña de los datos del esqueleto, en el panel display, activo X-Ray rayos X para ver a través de la malla. Selecciono el hueso y lo muevo solo en vertical. Es muy importante que los huesos centrales estén en X igual a cero. Me pongo en la vista frontal sin perspectiva. Construiremos todos los huesos en el mismo plano. Vista front para empezar y luego vista top para los brazos y vista right para las piernas. Todas en proyección ortogonal. Esto ayuda a que el roll, el ángulo de rotación de cada hueso sobre sí mismo, sea más fácil de controlar. Intentaremos que todos los huesos tengan roll a cero. Esto es importante para copiar poses simétricas. Vamos a hacer que su cabeza, por donde rota este hueso, el extremo ancho, esté donde el centro de gravedad del personaje. Aproximadamente donde iría la parte superior de la pelvis. El personaje no tiene cuello, con lo que el extremo del hueso, la punta, lo selecciono, lo voy a mover hasta el sitio donde va a rotar la cabeza. Aquí aproximadamente, donde se insertaría la columna en el cráneo, entre donde estuvieran las orejas. A este hueso, en la pestaña de datos de hueso, le pongo por nombre Spine. En un personaje normal, iría dividido en varias secciones para rotar el cuerpo, como la columna. Aquí nos basta con poner un solo hueso para todo el cuerpo. Voy a la vista lateral right para situar los extremos del hueso. En esta vista lateral, muevo para situar la cabeza del hueso en el centro de gravedad, aproximadamente, y el final o cola en el punto donde supondremos que rotará la cabeza del personaje. Si esto fuera un cráneo, digamos, normal, sería la base del cráneo, donde se inserta a la columna. En la pestaña de datos de la armadura, vamos a activar en display que se vean los nombres de los huesos. En el panel de propiedades N, compruebo que el hueso tiene rol 0, si no se lo pongo. Voy a la vista front y con la cabeza de Spine seleccionada, estruyo, tecla E y botón derecho inmediatamente y el hueso queda con longitud 0. Pero tiro del eje Z y lo muevo en vertical. Le pongo por nombre Head, cabeza. Este hueso lo dejo vertical en ambas vistas, lateral y frontal, y compruebo que su rol es 0. También en la vista front, vamos a crear el brazo izquierdo, a la derecha según miramos el personaje. Pinchamos con el botón izquierdo del ratón en el sitio donde pensamos que está el punto de giro del brazo en el hombro, bien metido dentro del cuerpo. Si en tu modificador Mirror has creado la parte derecha del personaje, tendrás que cambiar todo a la derecha y los nombres de los huesos, punto L mayúscula que pondremos, por punto R mayúscula. Pongo la vista Wide Frame para ver mejor hasta donde llega el brazo, tecla Z. Pinchamos por ejemplo aquí. Creamos un hueso, mayúsculas más A, que sale hacia arriba. Aprovechando que tengo el cursor aquí y que está seleccionada la punta del nuevo hueso, mayúsculas más S, Selection to Cursor, para colapsar el hueso en ese sitio. Ahora tiro del eje X hasta situar la punta donde debe estar o donde podría estar la muñeca del personaje. Vuelvo a la vista texturada, ALT más Z. Los dos extremos del hueso deben quedar a la misma altura en Z. Una alternativa a hacerlo de esta manera sería copiar y pegar la misma Z en las coordenadas de los extremos del hueso, que veo aquí en el panel de propiedades. Voy a la vista superior también sin perspectiva, selecciono el cuerpo del hueso y lo desplazo en Y para colocarlo bien. Selecciono el extremo, la cola, para colocarlo en el punto de rotación de la muñeca. Ahora voy a dividir el hueso en dos. Con el hueso seleccionado pulso W y elijo Subdivide. Selecciono la unión entre las dos partes y en la vista top la muevo hasta donde pienso que rota esta articulación, lo que sería el codo. Siempre un poco más cerca del codo físico, donde la rotación es más dura y suponemos aproximadamente que está por aquí. Llamo al hueso de la parte superior del brazo, arm subrayado up.l, parte de arriba del brazo, la L debe ser mayúscula, y al hueso de la parte inferior del brazo, arm subrayado low.l mayúscula. Compruebo que ambos tienen el rol a cero y si no, se lo pongo. En la vista front, como el personaje tiene una mano, selecciono el extremo del brazo, pulso E y botón derecho del ratón para colapsar, y luego lo destruyo en X. Vuelvo a la vista top y coloco el extremo más de acuerdo con lo que es la mano. Le llamo hand.l mayúscula de mano y compruebo que tiene el rol a cero. Vuelvo a la vista front y selecciono arm add.l para hacerlo hijo del hueso del cuerpo, que añado a la selección pulsando mayúsculas más botón derecho sobre él. Pulso ctrl p y en las opciones, si elijo connected, me mueve el hueso, ctrl z. Si hago otra vez ctrl más p y elijo keep offset, lo deja ya en el sitio donde estaba y siendo hijo del otro. Hemos construido el brazo de forma que todo esté en el mismo plano xy. Todos los puntos de los huesos tienen la misma z. Vamos a hacer la pierna, en este caso, toda en la misma x, plano y z. En la vista front, pongo el cursor 3D pinchando con el botón izquierdo, donde pienso que está la cadera, el punto de inserción de la pierna en el cuerpo. No en el final de la pierna, sino bien dentro del cuerpo. Mayúsculas más A, creo un hueso, y aprovechando que queda seleccionada su punta, tiro del eje z hasta situar esta punta del hueso en el tobillo del personaje. Como este personaje tiene un pie así horizontal, lo voy a situar en su borde superior. Estando la pierna vertical, si este hueso no me queda en el centro de la misma, puedo moverlo completo, es decir, seleccionando la parte central, pero no puedo mover solo uno de sus extremos porque dejaría de estar vertical. Pongo el rol de este hueso a cero. Me voy a la vista right. Aquí sí puedo mover los dos extremos libremente, hasta situarlos respectivamente, el de arriba, la cabeza, en la cadera, y el otro, en el centro del tobillo, o donde piense que está. Selecciono el hueso y lo he dividido en dos como antes, W subdivide. Selecciono el punto central y lo muevo para situarlo donde esté la rodilla. En teoría, el hueso superior, fémur en un humano, debe ser más largo que el inferior, tibia y peroné, y el punto de rotación está más cerca de la piel, en el lado frontal, la rodilla, donde es más dura la rotación. Puedo poner la vista inalámbrica para orientarme mejor. El hueso de arriba le pongo por nombre legup.l mayúscula y al hueso de abajo le pongo por nombre leglow.l mayúscula. Compruebo que ambos tienen el rol a cero. Selecciono el extremo de la pierna y pulso E, botón derecho. Muevo hasta la punta del pie este hueso que ahora estaba colapsado. El pie es uno de los elementos más importantes en el esqueleto de un personaje que ande. Tiene múltiples posibilidades de apoyo y rotación cuando caminamos. Haremos lo mínimo. Tendremos este único hueso en el pie que servirá además de control de cinemática inversa. Aunque tu personaje no tenga pies, debes ponerle este hueso para que sirva de guía en la cinemática inversa. Le llamo food.l y compruebo también que tiene su rol a cero. Y si no es cero, lo pongo a cero. Voy a poner ahora el hueso para mover el ojo. Tengo que seleccionar el centro justo del globo ocular que debe ser esférico. Me salgo a modo objeto y selecciono la malla. Entro en modo edición y selecciono solo el ojo. En mi caso con control más L, vale, pues de antes tenía seleccionados algunos vértices del ojo. Coloco el cursor en el centro de la selección, que es el centro del ojo. Mayúsculas más S, cursor to selected. Salgo a modo objeto y vuelvo a seleccionar el esqueleto. Entro en modo edición. Me pongo en la vista right y creo un hueso. Mayúsculas más A, que queda mucho mayor de lo que necesito. Pero, con su cabeza, punto de rotación justo donde quiero, en el centro de la esfera. Lo colapso aprovechando que tiene la punta seleccionada. Mayúsculas más S, selection to cursor. Tiro del eje Y para largarlo hacia el frente. Le pongo por nombre AI.L mayúscula y compruebo que su rol es 0. Y si no lo es, se lo pongo. Añado a la selección el hueso de la cabeza y pulsando control P lo declaro hijo no conectado de él. Tenemos ya todos los huesos que deforman la malla y en la siguiente parte haremos huesos adicionales para ayudarnos al control. Salvamos el fichero en persona1.blend. Añado a la selección el hueso de la cabeza y pulsando el hueso de la cabeza y pulsando el hueso.